Muy bien, Daniel. Ahora hemos llegado al mirador La Doncella, que como vemos, tiene diferentes atracciones para subir la adrenalina de los visitantes. Así es. Acá vamos a empezar también un puente tibetano, un poco más pequeño que el otro. Hay una bicicleta aérea. Además, hay dos miradores muy bonitos. Uno que tiene forma de mano y uno que tiene una luna. Y, bueno, nada, desde acá se mira esa parte de allá que se ve mejor la forma de La Doncella. Excelente. Vamos entonces. ¡Gracias! Conocer y disfrutar sobre todo en las fiestas patrias, ¿verdad? Conocer y disfrutar sobre todo en las fiestas patrias, ¿verdad? El Club de Exploradores fue fundado con exploradores de mucha experiencia el 8 de enero de 2001. Desde ahí hemos sido convocados por muchas entidades públicas de gobierno, ONGs y medios de prensa, canales de televisión, por nuestras capacidades. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.exploradores.org Acompáñanos y aprende con nosotros. Soy Daniel López Mazotti, el búho mayor, presidente del Club de Exploradores. Y me despido, diciendo como siempre, ¡bien preparados! ¡Bien preparados! ¡Bien preparados! Gracias por ver el video.